¡Suscríbete al canal! Me acuerdo que fue también de las primeras notas nuestras recién asumido la banca de diputados en aquel momento o a pocos meses, así que un placer estar. ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Y cuántas cosas? Pasan los años y ya mucho derrotero, pero bueno, creo que se han hecho cosas y contento ahora en esta nueva función ejecutiva y reitero un gusto estar en esta casa que la conozco también desde épocas estudiantiles porque estábamos en actividades liceales, gremiales y siempre alguna nota por aquí por la red, hacíamos ya bastantes años. Bueno, y lo recibimos realmente con mucha alegría. Y para preguntarle, entre otras cosas, por ejemplo, ¿estuvo con el Papa Francisco algo que quizás no fue demasiado documentado a nivel de la prensa capitalina, pero estuvo con el Papa Francisco? Sí, en realidad teníamos una audiencia a nivel personal. Yo me tomé una licencia después de la interna y con mi señora, que no teníamos la oportunidad de conocer Roma, Italia, teníamos allí esa audiencia y, por supuesto, unos días para conocer por allí. Y no se dio la confirmación. Nos fuimos igual y el lunes de noche desde el Vaticano, vía mail, nos confirman que retiráramos, a través de determinado procedimiento, la invitación para estar en la audiencia general, que es la que hace el Papa todos los miércoles en la Plaza de San Pedro, a decenas de miles de personas. Pero preferentemente te ubican en un lugar muy cercano, en el entorno de donde él hace, bueno, la plegaria en cuatro idiomas, la oratoria, digamos, a los feligreses, que es muy, muy sentida, muy bonita. Y allí tuvimos la oportunidad de saludarlo, muy poco preparado en cuanto a las cosas de Florida. Yo tenía una virgen de tamaño importante de nuestra patrona de los 33 de Florida, algunas artesanías, de lo cual quedó, pero por suerte, uno de gran providencia, otros de fortuito, tenía alguna pequeña imagen en mi valija. Tenía un CD de Fernández Más, de un cantor que había hecho en varias oportunidades canciones religiosas. Y bueno, fue lo que le entregué en el saludo de un Papa reoplatense, además, con esa calidad... ¿Lo conocía al Cardenal Bergoglio? No, 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 lo había visto en alguna oportunidad general, así en Buenos Aires, cuando era subispo, pero en alguna misa, en alguna oportunidad así lejana, pero no tenía contacto. ¿Y es verdad que existe la posibilidad de que, no sé si el año que viene o quizás en 2016, esté por Florida? Sí, creo que va a existir la posibilidad cuando venga la región alrededor de La Plata, que creo que va a ser más sobre el 16, aparentemente, si bien eso directamente no lo hablé con ellos, ya había hecho una carta en su momento de invitación, y bueno, ya hay algunos contactos a través de los departamentos del Vaticano, que confirmarían que visita Argentina, su propio país, y obviamente Uruguay en esa fecha, después habrá que coordinar con las autoridades eclesiásticas. Y bueno, y para Florida, como estuvo Juan Pablo II, que estuvo en Melo y creo que en Salto también, sería todo un acontecimiento que pueda volver un Papa, y más de esta calidez reoplatense, y de esta carisma que tiene con la gente, que uno veía allí, cuando él ingresó a la Plaza San Pedro con el Papa Moí, de diferentes nacionalidades, razas, generaciones, sociales, tiene un corte global de toda una adhesión, de un sinnúmero de gente que tiene esa comunicación directa, en un momento de la iglesia complicada, donde él está haciendo un gran esfuerzo de cambiar muchas cosas además. Si el Papa llegara a visitar Florida, no se va a dar lo del baño del Papa, de lo que dio para la película Melo, porque yo me imagino que miles de personas, pero no solamente de Uruguay, sino de la región entera, estarían interesados en poder verlo, sería un hito histórico. Y es de suponer también que una visita así a la capital del país, también habrá algún, a la Sobispado de Montevideo habrá también algún punto de contacto con toda la gente. Pero en fin, son esas cosas que son personales, pero que también, con nuestra bandera de Uruguay, con una bendición para Florida y para Uruguay, también trascienden lo personal y dejan un mensaje lindo. Bueno, ¿y cómo anda su departamento? Bien, bien, con mucha actividad, con a nivel de la gestión municipal 23 obras para inaugurar. Nosotros hemos pedido un poco, algunos días de licencia, por la campaña electoral y no en balde igual, la Secretaría General Interina Intendenta y el equipo siguieron inaugurando obras. Pero hay desde nuevas baterías de juegos aeróbicos deportivos hasta plazas de deporte, desde Vitumen, que vamos a hacerlo en estos días en Cerro Colorado, y en Reboledo, hasta Iluminaciones en San Gabriel, o Ciclovías en la ciudad de Florida, o Teatro Remosado en Sarandí Grande, o Vitumen en el sur del departamento. Hay un sinnúmero de obras que lo que refleja es que la Intendencia ha generado un ritmo y una contestación a la demanda y satisfecha de un interior profundo muchas veces postergado. Claro. Entonces, hay una impronta fuerte, estamos haciendo muchas obras en general desde pluviales hasta conocuneta, desde bitúmenes nuevos hasta recuperación de caminería rural, desde calzadas de hormigón hasta intervenciones en cultura, en lo social, en el turismo, en fin. ¿Y de dónde salen los recursos para realizar esas obras? Es una pregunta buena, pero bueno, hemos administrado los recursos para equilibrar que el impuesto de la gente que paga sea rendido de forma equilibrada. Cuando me dices de forma equilibrada, entre Florida Capital y Florida Interior. Antes había una especie de cierta miplegia que, bueno, son criterios, ¿no? Pero la administración anterior había fundamentalmente centrado mucho en la capital. Porque, bueno, allí vive mucha gente, obviamente, y allí hay mucho electorado a nuestro criterio. Y se postergó Valentines, Illescas, San Rochato, Monte Coral con luminarias nuevas, una piscina en Capilla del Sauce, todas las cosas que hemos hecho. Y equilibrado sin descuidar la capital, que es importante, sin descuidar los barrios de Florida, sin descuidar el ingreso, que si tú vas o cualquiera por ruta 5 van a ver que a mano izquierda hay 5 kilómetros de ciclovía nueva con luminarias de inducción magnética, que es una tecnología nueva, con cartelería, con toda una cuestión muy buena para juegos aeróbicos y deportivos. Entonces, no es que no hay que hacer obra en la capital, pero equilibramos los recursos. Si Florida tiene 70.000 habitantes y la mitad está en el interior, creemos que el presupuesto equilibrado y equitativo es que la mitad vaya para el interior. Rural y profundo, producción, social, escuelas, comunicación y el interior urbano, que hay dos municipios, Cazupá y Sarandí, y un tercero en creación, que es Freymarcos, entre otras localidades. Entonces, hemos generado una respuesta a nuestro criterio, y creo que la gente lo ve así, equilibrada en cuanto a poder homogeneizar y tratar desigual y diferente a la desigualdad. Y se lo nota entusiasmado, y obviamente usted ya ha manifestado que tiene ganas de seguir, en realidad que va por la reelección. Los números le son bastante alentadores. ¿Qué puede proponer o cuál es su desafío principal en caso de seguir en la Intendencia de Florida? Hay tres o cuatro temas gruesos de importancia para consolidar. Uno, el parque industrial en la ciudad, que estamos diseñándolo, que tenemos algunas empresas incipientes. En lógica, el parque industrial. Florida tiene un enclave, geopolíticamente hablando, de importancia porque es el corredor, la puerta de acceso entre el interior profundo hacia el norte y el área metropolitana. Tiene su capital 95 kilómetros del puerto. Es una vía férrea que ojalá al gobierno mediante, menos teoría y más práctica, se pueda inyectar de recursos para poder viabilizar un corredor que afloje la presión carretera de los granos y de la madera y de la logística que hoy estamos sufriendo en todo el país y en el sur también. Pero que esa situación importante de Florida, cerca del puerto, potencie la posibilidad de erradicar agroindustrias y logística e inversiones directas que hemos trabajado y se han logrado algunas, como planta de silos, como inversiones en servicios, como un hotel que es inminente su erradicación a pesar de las dificultades políticas que tuvimos y que evidentemente... ¿Dificultades políticas en qué sentido? ¿En la Junta? En la donación de un terreno que fue discusión muy larga y que esperemos se pueda llevar a buen puerto por los inversionistas que aguantaron bastante ese tema. ¿Uno tiene cinco estrellas o cuatro estrellas? No, cuatro estrellas, pero para Florida es muy decoroso, muy importante, ¿no? Porque hoy no hay hotelería y perdemos eventos sociales, culturales, deportivos, por tener una problemática de falta de oferta de camas y de hotelería, como tienen otros departamentos. ¿Y dónde estarían clavados? En un parque que hoy lo único que hace es que crezca el pasto, allí en Ruta 5, pero es un parque muy lindo. O sea, quedaría bien sobre la ruta. En general, que tiene la entrada de Florida, allí al lado del puente de Santa Lucía, del centenario puente, del ingreso a la ciudad, en frente al frigorífico, como quien dice, que por suerte se estaría también reactivando. Entonces, hay un desafío fuerte a consolidar una estrategia de inversión, de más valor agregado a un departamento que es innato en la producción lechera, el principal, que tiene ganadería, que tiene forestación, que tiene grano, que tiene miel, que tiene aceite de olivo en el Valle de Cazupá, que tiene en Mendoza también muchos emprendimientos y en otros puntos del departamento, pero que tal vez en Florida le falta más valor agregado para bajar una desocupación que todavía para nosotros, y lo vemos en el mano a mano cuando la gente nos pide trabajo, sigue siendo importante. Entonces, eso es tal vez una estrategia de gestión para un segundo gobierno, si la gente lo decide así, para poder dar un salto cualitativo importante. Después, por supuesto, algunas obras de infraestructura, el puente pintado, que el fideicomiso mediante no nos votaron, pero queremos hacer un puente de envergadura que no sea inundable como es hoy, y no tenga un acceso de andar y vel único entre el sur del departamento y el acceso a la ciudad de Florida. Después tenemos algunas cuestiones como el cambio de la terminal, una terminal vetusta ya en el centro de la ciudad, que hay que sacarla y dar otros servicios. Esas son algunas obras de importancia estratégica, independientemente de consolidar lo que ya venimos haciendo de consolidación de barrios de cientos de kilómetros de bituminización hecho en todo el interior y en las ciudades, en los ingresos a los pueblos, las luminarias nuevas de inducción magnética para cambiarlas a 6.000, luminarias de sodio por un nuevo sistema que ahorra energéticamente a la intendencia y dé una buena luz. Y ahora, ya saliendo de este asunto, y queda claro todo lo que resta por hacer más allá de lo que se ha hecho, ¿alguien le podría decir, voy a reformular la pregunta, le pregunta el Carlos Enciso en su rol de político, de actor político y no de intendente, ¿por qué sí la reelección en la intendencia y por qué no la reelección en la presidencia? ¿Por qué si la calle POU, por ejemplo, fuera un buen presidente, termina su mandato con 46 años, los electores deberían negarse de poder elegir a la calle POU por otro periodo? Digamos, es una buena pregunta, el contexto, si tú me decís a mí individualmente, como partido nacional, yo no descartaría que en una hipótesis de legislación comparada o de política comparada, una reelección también en lo nacional puede ser positivo para promediar una estrategia de un gobierno que a veces uno solo y lo vemos en nuestra escala, es insuficiente. Creo que hay alguna sabiduría, tal vez en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, que es una sola reelección y nunca más. Acá te hacen el interregno de que podés ser electo... Por ejemplo, fue presidente, en este no fue, pero podría llegar a ser en el que viene. Sí, sí, yo estoy trabajando para que no, podés decir de Sanguinetti que ya fue. También. Con el respeto de las investiduras y de las jerarquías políticas, pero... Bueno, o el doctor Lacalle que fue presidente y quiso volver a ser. Intentó y no llegó, exacto. Pero, a ver, yo creo que son de esas cosas que nadie habla porque hay otras prioridades. Tal vez el uruguayo tiene otras urgencias. Igual si tu gestión como hombre de partido, que son todos los presidentes, es buena, se supone que igual puede haber una sucesión con otra figura. Entonces, tal vez no sea el ley motive en la discusión nacional hoy, reformas constitucionales de ese tipo. Te digo que a título personal es válida la pregunta y por qué no una reelección sola consecutiva en el propio pedido, con la renuncia también de que el presidente, como nosotros los intendentes, tenemos que renunciar para ir al pedido de la reelección y no tener el poder, digamos que a veces es lo que tal vez se intente evitar, que el propio presidente pese tanto en su reelección que influya de forma directriz en muchas cosas. Pero bueno, es un debate interesante, pero creo que no estamos en el momento ideal. Hacemos la primera pausa. Después de la misma vamos a centrarnos un poco en la arena nacional, porque usted ha jugado un rol preponderante, no solamente en la campaña de la calle POU, sino en el momento de la votación. Las elecciones internas marcaron un departamento de Florida que claramente se inclinó por la calle POU. Así que de eso lo invito a conversar después de la pausa. Cómo no. Enseguida volvemos.